El principal proyecto para nosotros fue esta modificación que en un principio se estaba planteando que se dejaba por fuera del cobro de la tasa a aquellos que cobren más de mil litros. Ahora la modificación se está planteando a aquellos que cobran, que carguen más de 3 mil litros. Nosotros vos si lo pones en cifra, estamos hablando de alguien que va y te paga más de 3 millones de pesos. Estamos hablando de casi 10 veces más de lo que es un salario promedio de un trabajador. Nosotros cuestionamos este esquema de tasas y de impuestos, porque imagínate, al que tiene la capacidad para pagar 3 millones de pesos para cargar combustible, se lo deja por fuera del cobro de la tasa, pero el que tiene que llenar, bueno, llenar, bueno, eso ya es como algo del pasado, poner algo de nafta para la moto, para ir a trabajar, para ir a hacer trámite, para llevar a tu hijo a la escuela o el auto, cobra. O sea, el que anda en moto, el que anda en auto para ir a trabajar, paga. El que tiene 3 millones de pesos para gastar en un mes o no sé cuánto será. O sea, estamos hablando de mucho. Lo que argumentaba Aguiar, Guillermo, tenía que ver, por ejemplo, con encontrarle algún tipo de beneficio para el sector de transporte. Un sector que está fuertemente cuestionado, que está con muchas deficiencias en San Salvador y que incluso los cuestionamientos tienen que ver con lo que no se hace. Y bueno, pero ya cuántos beneficios más quieren los empresarios en el transporte. O sea, se le da aumento de, o sea, los salarios de los choferes congelados de diciembre. Más congelado que este clima. Después tenés el aumento de más de 370% de la tarifa. 750 pesos paga cualquier persona a pie para poder ir. Después tienen subsidios provinciales, subsidios municipales y otros beneficios más. O sea, cuántos beneficios las empresas de transporte que no dan cuenta de nada. Porque nosotros, todos los pedidos de informe que hicimos, las respuestas son a destiempo, incorrecta, no informe de tiempo. ¿Qué hacen con tanta plata que han recibido durante tantos años de subsidios? Porque ahora se dice el tema de los subsidios nacionales. Pero no es que nos están perdiendo. Porque todo lo que no están cobrando de subsidios nacionales, lo cobran a través de la provincia, a través del municipio, a través de aumento de boletos. Inclusive el otro día me mostraba mi compañero Gastón Remy una tabla que hacía el propio gobierno nacional, que lo recomendado era boletos a 637 pesos. Estamos hablando de un boleto mucho más alto, inclusive de lo que recomienda el gobierno nacional. Esa cifra seguramente la podrás observar, pero ya cuántos beneficios más para las empresas del transporte. Y es un esquema de que se pone por delante la ganancia de las empresas y el servicio. El otro día, como me decía mi compañera, que hoy día en la sesión se quemó un colectivo en la vida terminal. Es un servicio que no da más.